Lo que ahorita tú estás viendo son las tinas de fermentación. Aquí es donde se agregan los ingredientes que te mencionaba hace un momento. Esos tres ingredientes muy importantes para nosotros. Entonces, cuando recién se cargan, las tinas, bueno, son tinas de fermentación. A esto se le puede llamar tepache, vino, mosto, que es como el producto que se va a obtener, ¿sale? Entonces, aquí lo que se hace es que cuando recién se cargan, las tinas tienen un movimiento por sí solo. Es como un ser humano, cuando nacen tienen calorcito, tienen movimientos hasta cierto punto un poco bruscos y poco a poco, como va pasando el tiempo, se van enfriando y se van calmando hasta tener una tranquilidad que literalmente no se logra ver nada de espuma como ahorita lo tenemos, ¿sale? Entonces, cuando ya están tranquilas, también es una forma en la que nos damos cuenta cuando las tinas ya están listas para poder trabajarlas, ¿sale? Además de la medición de azúcar, esa tranquilidad nos ayuda como tal para saber, ¿sale? Entonces, si logras percibir, en esta tiene un poquito más de movimiento a comparación de las otras. Al ya ser de forma natural, aquí varía un poquito. O sea, a veces puede ser dos días ya está lista la fermentación o en cuatro días puede tardar un poquito más, puede tardar un poquito menos, o sea, hay una variación. Bueno, nuestro promedio de producción está de entre los tres a los cuatro días más o menos. Y aquí en esta fábrica se lo van a obtener de entre los 200 a los 300 litros cada tercer día. Cambió drásticamente la producción a comparación de la otra fábrica, que eran miles de litros, pero aquí ya se hace todo de forma natural y obtienes un producto 100% calidad. Este es nuestro alambique de cobre, es una estructura pues más artesanal, tradicional de la forma de destilación. Entonces, aquí toda esta fábrica que tú vas a ver, está elaborada a partir de cobre y fue con restos de la otra fábrica que teníamos, de la segunda fábrica, la que se llevó el desastre. Aquí sus estructuras es el tanque, pera, turbante y serpentín. Aquí la parte de la condensación, como te lo mencionaba en la otra fábrica allá arriba. El proceso es un poco más tardado aquí, pero la calidad del producto es mayor por el hecho de pasarlo en cobre. El cobre te va a dar sabor y propiedades muy diferentes a si fuera una fábrica de acero inoxidable. Hacemos semejanza en la destilación con la parte de la comida. Cuando se cocina en una cazuela de barro y en una cacerola, el sabor cambia. Pueden ser los mismos ingredientes, la misma persona que cocina, pero el sabor no se va a comparar casi casi. Entonces pasa esto aquí. Aquí lo que hacemos es llenamos este tanque, se le mete calor por la parte de abajo y dentro empieza a hervir. Al momento que hierve, todo el vapor se empieza a juntar aquí y empieza a subir, pasando por el turbante y llega hasta el serpentín. ¿Sale? Y aquí ya tienes una salida. El grado aproximado que tienes aquí es de entre los 50 a los 55. Ya es más suave que el de allá arriba, pero todavía no es como tal recomendable para tomar. O sea, igual se sigue ocupando para remedios. O ya para la elaboración de productos, en este caso licores. Dependiendo del producto, es el grado de alcohol que van a necesitar para esos licores. Aquí es la parte más divertida de toda la finca, la verdad. Aquí hacemos la degustación de cada uno de los productos que elaboramos. Tanto son licores como son las mermeladas, aderezos que también hacemos aquí. Entonces, así como el tequila, el mezcal, tiene su forma de tomar, nuestro aguardiente, nuestro estilado de piloncillo también tiene su chiste. Entonces, lo que nosotros hacemos primero, antes de dártelo a tomar, primero limpiamos, preparamos nuestro paladar para poder tener un sabor correcto y disfrutar de nuestro producto. ¿Sale? Entonces, aquí en este caso, mezclamos tres ingredientes, que es pimienta de bola, sal rosa y limón. Entonces, la pimienta es una pimienta de árbol, criolla, cosechada aquí en la zona del estado de Puebla, en la parte de Coetzalán. Al ser de árbol, es muy aromática, no es picosa, no es molesta. De verdad, es una sensación muy agradable esa pimienta, ¿sale? Y esta va a acentuar, rectificar como un sabor que ya tenemos predispuesto con el destilado, ¿sale? Entonces, ahora sí, te invito a que lo pruebes. Vamos a tomar lo que es el limón y lo vas a cubrir con la pimienta y la sal. Lo puedes mezclar, o sea, puedes ocupar de los dos en el mismo lado, o uno y uno, ¿sale? Para que te quede bien cubierto. Y aquí viene la parte sabrosa. ¿Sale? Entonces, vamos a morder el limón, le vamos a sacar todo el jugo posible, mezclamos bien por toda la boca, nos vamos a pasar ese juguito y después vamos con el otro. ¿Sale? Muy bien. Adelante. Ahora es percibir, es un sabor equilibrado, no es ácido, no es salado, ni mucho menos picoso. No, la pimienta es deliciosa. Está muy rica, es muy, muy neutral, ¿sale? Y ahora sí, tomas el vaso, primero es oler, percibir su aroma, saborearlo. Y ahora sí, un pequeño trago primero, para familiarizar tu paladar con el producto, y el segundo trago ya lo das un poquito más. Igual lo puedes mantener en la boca. ¿Sale? Salud. ¿Qué tal? Delicioso. Delicioso. Amigos, de verdad, acabo de experimentar un sabor que es indescriptible. Realmente tienen que venir a la finca Santa María Tres Arroyos y degustar de este maravilloso producto. Y créanme que, además de que hemos quedado maravillados con este proceso natural, todo un proceso que se hace, además, de manera muy cuidadosa. Y bueno, pues el resultado está aquí. Vamos ahora a dar nuestro segundo trago, el más largo. Así que, saludos a todos. La invitación está abierta a todo el público. Tenemos el acceso desde niños pequeños hasta grandes, adultos, mayores. Nos pueden visitar. Tenemos varios servicios que le podemos ofrecer. Tenemos servicio, pues, de restaurante con comida típica aquí en la zona. Tenemos un pequeño hotel, muy de la época que está la finca. Y también, pues, tenemos lo que son los recorridos guiados dentro de las fábricas de destilación para que, así como tú, puedan disfrutar de todo este proceso y, además, de una degustación. Que, obviamente, entre la degustación, pues, hay algún chascarrillo ahí y podemos pasar un momento, pues, amable, agradable con toda la gente que nos visite. Y, pues, aquí es un lugar perfecto para desconectarse de la ciudad. Para que sí puedan relajarse, puedan disfrutar de un momento en familia, en amigos y con un buen vinito. O sea, son un buen licor. Pues, bueno, nos encuentran en la carretera federal Zacapoxla-Huetzalán, en el kilómetro 8, a unos metros de Hostal Hacienda Pulco, que es como que la referencia que más nos dan. Y en redes sociales nos encuentran como Finca Tres Arroyos y como Antigua Estilería Pulco, tanto en Facebook como en Instagram. Es más, la comunicación que ahí tenemos y, si no, por medio de WhatsApp al 233-101-4077. ¡Suscríbete al canal!